A todos los amigos y seguidores de los Tomos Keira, una vez más, como todas las semanas, estamos aquí en quirófano. Hoy intervenimos a dos pacientes. Aquí nos encontramos con uno, Antonio, que viene de Jerez, Cádiz. ¿Qué te ocurre, Antonio? Buenas tardes. Pues mira, yo estoy operado de la L3L4, de una línea de cal. Me intervieron, me hicieron un plaque de tornillo en el 2010, pero llevo, he seguido trabajando y me ha salido otra lesión, la L5, otra L4, L5. Y he ido a otro hospital, me han dicho que tengo hernia discal, bilateral, y que he de operar, pero que me quieren fijar lo que es la columna entera, quitarme la que tengo, los tornillos y los plaques, ponemos la columna entera. Y del comerme el hueso del cosci, total, que intenta buscar otra segunda opinión. Otra alternativa. Otra alternativa. Sí. Y ¿cuánto tiempo lleva así entonces la defensa de los dolores, Antonio? Desde que, creo que la haste, en el 2010, de la L3L4, le pusieron unas placas con sus fijaciones de los dolores y demás. Ahora, con la última patología, ¿qué tiempo lleva así? Llevo, de hace cinco años para atrás, me está pegando muchos dolores, vamos, dolores fuertes, acudo a la medicación, acudo cada dos por tres al hospital, pero me he estado último desde septiembre y soy fatal, fatal, con unos dolores en la pierna, que no los aguanto. He visto a este hombre que lo que dicen es una maravilla y esa alternativa que me ha dicho es otra cirugía, menos agresiva que la que me pusieron. Sí, es un tipo de cirugía mínimamente invasiva, que es la que practicamos nosotros, son solo cinco centímetros de máximo de incisión, no necesita ningún tipo de placa, ningún tipo de fijación y a las veinticuatro horas, sábado de alta, que también es importante, ¿verdad? Es importante. Y lo que ha probado, yo me voy a poner en sus manos porque yo creo que merece la pena con lo que he dicho. Pues va a salir muy, muy, muy bien, Antonio, va a salir muy bien y te deseo muchísima suerte, estaré allí contigo en quirófano, el doctor tiene muy buenas manos, es uno de los mejores especialistas que hay en España y te va a dar cuenta a partir de mañana, que cuando te lo habéis dado cuenta, pero a partir de mañana vas a ver la realidad. Y eso, va a salir muy bien y te deseo muchísima suerte y ya verás que has tomado la mejor decisión. Pues muy gracias, yo creo que estoy en buenas manos. Seguro que sí. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.